DJ Andrés Huaca Y como soy inteligente aprendí de todos esos errores Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Lastimosamente la vida me ha enseñado a no creer en las palabras que salgan de boca de una linda mujer Todas son iguales, todas pagan así cuando te ven enamorar siempre se burlan de ti Y no todas son malas pero hay muy pocas buenas, las buenas resultan siendo mujeres ajenas Las malas andan sueltas, las buenas atrapadas, por eso no me enamoro porque esta zona está mirada De malas, de malas, mujeres malas, muy malas Y si dañan el corazón por eso es que estoy solo yo Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te quieren pero siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Y siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Que me volviste solo Que me volviste solo Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Decírmelo A ti te que te gusta no digas que no Aciéntalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos A ti te que te gusta no digas que no Aciéntalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos por alguna razón Cuando ella se me dio Si ella supiera si algún día ella entendiera que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella Cuando quisiera que conmigo repitiera lo que sabrás Decimos que me hubiera Desde que te pido robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te pido robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción A veces me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompe el suelo Sígueme bailando así Hasta que ya ves que la besé Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ojalá sigue lloviendo Y no dejo de pensarle la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y si no a ti Y si no otra vez sonas por ti, girl Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, mi suelta y lucida Fuimos, llegamos al cuarto y senta el gravilla Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendida No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día, hoy tú nuevo y con la luz prendida Lo hacemos hasta el otro día Bebé, dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo, su amor, calo Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche igual de sexo Que tenemos que aprovechar Que hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar La noche igual de sexo, man Que tenemos que aprovechar Que hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte un par de fotos Si supieras los casquetes que me echó a nombre Ese toto que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia Pero tú veis que el teléfono Y si una quiere ya te robo Y desde que esta vez tú no me dio su explicación Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volverte exactamente al mismísimo Justo momento que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo comerme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez, con esa vez Más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez Que tengo frío Pensando un igual que tú A cuántas le he metido Me he metido Cuántas cosas hemos hecho Hasta trío Puedo verla Es verdad que ninguna me lo pago Y cuando se lo pongo a la otra Es pensando en tu casa Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé Que tú siempre es lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar De la última vez Que te hice muy viejo ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y si no vencí Y si no travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y si no vencí Y si no travesuras por ti, girl J. Álvarez Bien, cuida, álmate Still broke No te broke at all Pero ni que esté en movimiento Mami, tú sabes que yo cruzo los mares por ti Gracias a Dios que tenemos teléfono Pero la que sí Por eso no tiramos un email No tiramos un email Perreque The flow is back Now flow, flow music Vuelve en el sistema J. Álvarez Montana McDonnell J. Álvarez 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 J. Álvarez